Música 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 Paseando por la calle Uh uh Hoverai aδxe al pasar Uh uh I metido en los detalles Uh uh Y me trajo y trajo Uh uh Hay pasteles y hay pan, hay pan y hay pasteles, esto es la... ¡Para arriba! Paseando por la calle, veo en el papá, y me pico en los detalles, en esta voy a andar. Hay pescado, hay marido, el marido ha empezado, déjame que me ría. ¡Esta es la... ¡Para arriba! Paseando por la calle, veo en el papá, y me pico en los detalles, en esta voy a andar. ¡Diple! 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 ¡Gracias! 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 Recordando cómo eran los ojos de los animales y cómo nos veían, miran su cabeza! ¡Pues ponían ojos! Ponen ojos efectivamente. Arriba. ¡Tenés perdido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Toda la boca? ¡Muy bien! ¿Qué es lo que empezamos la poesía? Que yo puedo, no tengo que emplear la palabra elección, ni siquiera estas palabras, podemos, 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 a ver, ¿a quién se le ocurre un verso que acabe en amistad y luego otro verso que acabe en bondad? A ver, todo el mundo pensa, o San Valentín o para ti. Bueno, a ver, ¿qué tiene que terminar? Tiene que terminar, un verso en cariño y otro en niño, o un verso en amistad y otro en bondad, o un verso en San Valentín y para ti. ¿Qué es lo que se le ocurre un verso en amistad y para ti? ¿Qué es lo que se le ocurre un verso en amistad y para ti? El amor es para ti, el día de San Valentín, ¿esto me gusta? Para ti, niño, para ti, el día de San Valentín. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Aguanta! Un saludo. Un saludo. La batiza con tu cojonella. ¡Vuelas, Charles! ¡Vaya color! ¡Uy! ¡La competina! ¡Vaya color! ¡Uy! ¡La competina! La matiza con tu cojonella. ¡Cuáles, Charles! ¡Vaya color! Entonces no se importa que te entres. Gracias por ver el video. 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 Y aquí están tus maneras. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya está. Adiós y buen viaje. Adiós y bueno. Adiós y bueno.